Señores, ahí estamos. Empezamos, Ailén. Empezamos con la más mona. Pensé que no iba a arrancar tan rápido. Muy bien. Empezamos, Ailén. Obvio, estoy feliz, amo este juego. Escuchame, esperá, vamos con, mirá. Ayudanos a ayudar, ayudanos a ayudar. En noviembre. Trae un alimento no perecero. Con solo 56 pesos te regalamos un pasaporte promo para todo el año. Sí, claro, viernes a domingo y feriados desde Ignacio. En Parque de la Costa, diversión segura. Miremos. A ver. Ayudanos a ayudar. En noviembre, trae un alimento no perecedero. Y con solo 56 pesos te regalamos un pasaporte promo para todo el año. Te esperamos. Viernes a domingo y feriados desde las 11. Parque de la Costa, diversión segura. Ayudanos a ayudar. Señores, que entre la primera mamá. A ver si es la más mona del día. La primera mamá se llama... Analia. Vamos, Analia. Bienvenida. ¿Ves? A una vuelta diferente. Analia fuerte, el aplauso para Analia. Ah, bueno. La energía de mamá, ¿no? Siempre es así, mamá. Vos sos más tranquila que tu vieja, ¿no? Ok. Te va a vestir ella. Señores, se llevan un LED TV cada una. Ahora, ahora viene la mamá de Nazarena que se llama... Carolina. Sí, claro. Entre Carolina. Perfecto. Muy bien, Carolina. Ahí está. A ver si es la más mona del día. Y empiezan a elegir, ¿eh? Empiezan a elegir. Un solo cambio. Van a ser vestidas por sus hijas. Y ahí está. Hashtag mamá Analia y... Hashtag mamá Carolina. Exactamente. Un solo cambio. Van a elegir la ropa. Y a ver cómo les va. ¿Preparadas entonces las hijas para elegir? Cuando Ailén diga ya, ustedes eligen. Dale, chicas. ¡Ya! Eso. Vamos, elijan. Hay mucha estampa, Guido. Hay mucha estampa hoy. Linda, linda, linda. Mucho floreado, rayado. ¿Por qué me gusta? Porque me gustaría como tener la onda más de la ropa, de la cosa femenina. Mirá, ahí están eligiendo. La tienen que dejar lo más mona posible, Ailén. Sí, obvio. Mucho enterito, mucho vestidito y mucha calza. Los colores que estamos viendo, Barbie, van de... ¿Qué colores hay? Y tenemos de todo. Tenemos negro, nude, blanco, verde. ¿Negro? ¿Cuál dijiste? ¿Nude? ¿Cuál es nude? A ver, vendría a ser el color crudo. ¿El crudo es nude? Claro. Buen color el nude, ¿eh? Ahí están eligiendo. Nude. Nude. ¿Nude? ¿Cómo es? Nude. Se escribe nude. Ah, nude. 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 Perfecto. Pensé que era nude nuevo. ¿Lo tiene en la ropa? Se ríe la mamá ahí. Se ríe mamá Carolina. ¿De qué se ríe? ¿Está preocupada? No, no estoy preocupada. Está tranquila. Perfecto. Ahí está mamá Analia también. Falta elegir los accesorios. Te eligieron blanco y negro. Sí, mucho blanco y negro. ¿Y por qué es como el que por ahí te pone, no? Siempre vas a quedar bien con el blanco y negro. Siempre quedás bien. Lo que pasa es que va a estar pareja la cosa entonces. Ahí están los hashtags. Vos tenés que elegir voto positivo y entonces va a ganar una sola. La miraste un poquito, ¿eh? Me gusta, me gusta. ¿Ah, te gusta? Sí, me gusta. Pero mirá esto. Muy bien los zapatotes, ¿eh? Muy bien. Muy bien los zapatos. Dorado. Y dorado. Y esto. Muy bien. Pero muy cortina el vestido, ¿no? Está bien. No pasa nada. ¿Usás cort? Ah, no pasa nada. Me gusta la seguridad. Mucha actitud. No pasa nada, dice. Y acá no. ¿Esto qué sería, Danisa? Un mono. Un mono. Claro. Y a lunares y botones. Un mono, a lunares, botones. Hasta la zona... Y mirá, tiene la espalda al aire con cordones hermoso. Eso le da... Mirále la espalda, mirále la espalda. Fíjate. Ve la espalda con cordones. Eso le da como, ¿eh? Muy bien. Insinúa el homóplato. No, no es lindo lo que acabo de decir. Insinúa el homóplato. No suena bien. Ok. Se entran todos a cambiar. Entra Barbie. Entra la hija. Entra la mamá. Ahí están los zapatos. Y ahí empiezan a charlar entre ellas. Escuchala que se arman los probadores. A ver que empiece. Quiero escuchar. A ver. Quiero escuchar. ¿Están hablando? No, en silencio. Está lindo. Ahí está, ahí está. ¿Qué di? Este cinto y este collar. Ah, buenísimo. Este cinto y este collar. A ver, dale. Los probadores. Están hablando mucho los probadores. Ahí está. Ah, le cierro un poquito. Perfecto. Voy a cerrar un poquito porque si no se va a ver. Ok, ni lo voy a decir. Ni lo voy a decir, pero fíjate las tendencias. Claro, se están moviendo. Pero bueno, ahí están eligiendo de la nada. Lo que hay que elegir es cómo quedan, cómo quedan vestidas. Perfecto. Les voy a dar tiempo. Uy, están a full. Saca una mano. Saca una mano. ¿Quieres la mano de la mamá? Sí. Ah, trata de levantarse porque sabe que los seguidores son los que definen. Hashtag mamá Analia. Hashtag mamá Carolina y renovate. Cambiá por lo mejor y lo más completo. Compróba porque miles de pasajeros disfrutan su viaje egresados con Upgrade. Ya salió el juego Blow Up, Guido, de Detroit. Sí, Detroit. Perdón, lo que pasa es que... Sí, claro. A ver, ¿cómo es? Ya salió el juego Blow Up, de Detroit. Sí, claro. Obvio, podés jugar en tu casa o donde quieras, junto a tus amigos o con tu familia. Para chicos grandes, ahí estoy jugando con Barbie. Jugamos en los cortes. Es muy divertido. Buscalo en toda la juguetería. Ahí está, perfecto. ¿Cómo están? ¿Están cambiadas ya? Sí, ya están. ¿Sí están cambiadas? Ay, me vuelvo loco. ¿Sabés qué quiero? Abrochando zapatos. Abrochando zapatos en un lado. Ahí está. Abrochando los zapatos de mamá Carolina. Y ahí terminando también mamá Analia. Ok, hago la última publicidad. Y las vemos. Se define cuál es la más mona de este día. Llegó una promo emocionante de... Directiví, Guido. Directiví. Sí, llamá hoy y te damos la instalación HD sin cargo. Y para que saltes de alegría, también te conectamos... Sí, ¿qué te conectamos? También te conectamos... Otra TV. Otra TV. Gratis. Gratis, sí. Te regalamos por tres meses el pack HD. Y si todavía no estás llorando de emoción, también te damos dos... Ah, no, el quilombo que están haciendo. Pero lo de Directiví es una fiesta. Te damos dos estrenos para que elijas las películas que más te gustan. Les digo una cosa, llegó el momento. Voy a ir por Mamá Carolina. Mamá Carolina... ¡Uy, abrió! ¡Eh, sale Mamá Carolina con el mono! ¡Divina! Sale seria ella, pero muy bien. Se mandó con todo. A ver la espalda, ¿cómo quedó? A ver. Ah, está... A ver la espalda. Fija. Ahí está. Lo que pasa es que eso del micrófono, no hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo te ves? Bien. ¿Te ves bien? Sí, es mi look. Ahí está, mirando todos, entonces, para votar positivamente, entonces, y seguís hashtag Mamá Carolina. Le ayudás a ella a ganar a la mamá y a la hija. Señores, el momento de ver ahora... Sí. ¡Sí! Salí vos, Barbie. Salí vos, Barbie. ¡Oh, está muy contenta! A ver que salga la hija. Mailen, a ver, por favor. Y ahora... ¡Uy, está en chocha! Recién la vi y saltaba de alegría en el probador. No sé si le pone onda por los seguidores, ¿viste? Porque también es un tema como de actitud. Señores, con nosotros. Y a ver cómo está de mona Mamá Analia. A ver... ¡Uh! ¡Ahí está salida! ¡Mirá! ¡Ahí está! Muy idiosa. Muy linda. Mucha actitud, ¿eh? ¡Excelente! Ahí está ella. A ver la vuelta. Y quiero... Por favor, mirate vos en el espejo y me decís qué onda. Me encanta. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Sí, soy yo. ¡Ahí soy yo! ¡Ahí soy yo! ¡Ahí soy yo, dice! ¡Soy yo! Vengan las dos, por favor. Vengan las dos. Aquí conmigo. Vamos a ver cómo se define la cosa la más mona del día. Fueron vestidas por sus hijas. No es que eligieron ellas la ropa. Ellas ni sabían qué ropa había. Las hijas, cuando vieron el perchero, ahí empezaron a elegir. En un minuto le agradecemos a Musimundo por los premios que le entrega a los participantes. Musimundo parte de tu mundo. Y a ver, por favor, los resultados. A ver. ¡Uh! ¡Mamá Ana Liga, señores! La ganadora con su hija Maylen se abrazan. Un LED TV para cada una. Gracias, Félix, por vestirme, señores. Nos vemos. Mariana fuerte, el aplauso para ellas. Mariana, gracias a ustedes. Las monas, las dos. Monas, ambas. ¡Felicitación! ¡Hora de vena! ¡Chao! ¡Hasta mañana!